Yo sé que muchos de ustedes sufren de problemas gastrointestinales. Hoy en día con el frío hay muchos microorganismos que hacen que los animales enfermen, se lentezcan de alguna u otra forma, hacen también que ellos pierdan energía, se embuchen producto de estos microorganismos. Acá les vamos a presentar un método para que ustedes puedan de alguna u otra forma realizar el correcto desembuchado en los animales. Lo primero que tienen que conseguir es una manguera flexible. Esto lo consiguen en cualquier tipo de venta de tubería, de ferretería. Este es un tipo de agua de mesa. Coger nomás lo que quieras coger. El cual pues utilizamos uno que sea una botella 100% reciclable porque es más maleable, es menos dura, es menos consistente para poder hacer el efecto de bombeo. Utilizamos este tipo de bebida que uno lo consume el día a día y le hemos metido un poquito de calor con este mechero para darle un poquito de maleabilidad al plástico y que ingrese. Para que ingrese correctamente la manguera y nosotros podamos hacer una correcta bomba de desembuchamiento de emergencia cuando los animales necesitan agregarle pastillas, cápsulas o tabletas o antibióticos y no puedes porque está combinado con el maíz y todo el alimento. Entonces vamos a utilizar este producto. Lo primero que tiene que hacer es que la manguera tiene que llegar hasta el buche y el agua más o menos casi al tope. Esto tiene que estar bien consistente en esta parte como el plástico es maleable, como ya en frío está duro para que no haya fuga, ¿verdad? Y de esta forma vamos a desembuchar. Acá vamos a poner una gallinita que está teniendo un problema gastrointestinal y luego les vamos a explicar. Miren, acá tenemos una gallina que ya está embuchada. Entonces vamos a proceder a machucar la bomba. Miren, 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 miren ahí, miren, 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 ven ahí. El agua está regresando, miren, miren. Y ahí le empiezo a echar aire para que empiece eso, a vomitar todo. ¿Se entiende? Ok. Miren, está botando todo. Volvemos a hacer el mismo proceso y volvemos a jalar para que por las presiones empiece a botar. ¿Se dan cuenta? Ahí le empiezo a bombear. Miren, hasta una mosca creo que hay. Ah, no. Entonces ahí empezamos a vaciar. Este es el vaciado. Vamos a botarle un poquito más de agua y volvemos a vaciar. Tranquila, gallina. Esta es una técnica coreana aplicada también en la India para botar todo lo que son alimentos en descomposición en el buchenajabe. Esto te puede salvar la vida a tus animales. Miren cómo el agua de lo blanca que estaba está hecha de mierda. Botó algo ahí fuerte. Lo paras un poquito para botar el aire. Le vuelves a meter un poquito más y jala. Eso jala como una aspiración. Esto es un intercambio de gases. Miren, por ejemplo, ya sé qué es lo que ha podido embuchar a la gallina. Ahí empiezo a hacer ahí y la gallina empieza a botar todo. Ok. ¿Cómo el buche se le infla? Miren cómo el buche se le infla. Entonces, estamos ahí trabajando una bomba. Estamos limpiándole a la gallina. Luego de eso, procedemos a jalar. La gallinita está vaciada. Tócale. Tócale tú. Sorprendida. La gallina estaba pálida. Ahora está coloradita. Ahora está vaciada. Ok. Ahora, quiero que vean que hasta cuánto es la capacidad de esto. Cógela, cógela la gallina porque si tiene una enfermedad puede contagiarlo a un animal. Hasta dónde la capacidad de esto que vamos a demostrar que tiene alas. Acá estoy viendo. Miren ahí. Quiero que vean por acá. Ahí ven ahí un marroncito. Pero vos voltealo ahí. Ahí está. Miren, tiene plástico de a veces que nosotros por monería le colocamos cosas de así de gras sintético y lo ha comido. Pero lo que le ha hecho daño en realidad es lo que está acá. Tiene una mosca aquí y tiene lo que es la parte completa de una cucaracha. Por acá está. No sé si lo logran ver. Una cucaracha. Cucaracha y por acá un gusano. Un gusano. Miren, acá está el gusano, la mosca, una cucaracha. Entonces tú como médico de gallo acá tú puedes ver todo el sedimento de toda la comida y posiblemente también puedes estudiar cuál de los todo el sedimento de toda la comida y puedes estudiar cuáles de todos los productos que tú le has dado le has podido enfermar al animal. porque no hay una correcta digestión. Entonces de esta forma nosotros que acá yo en particularidad sé que es por una infección microbiana a causa de una cucaracha. Las cucarachas a veces están en los desagües traen muchos microorganismos y son las principales de la causa del Marek y el Newcastle. Las traen en las patitas. Son como los roedores infecciosos. ¿Ok? Semejante a la cucaracha. Mira tú aquí. Sí, mira. Entonces este es un método muy bueno para tú poder realizar un tratamiento correcto. Esto lo hacemos nosotros de año. Es una técnica china que lo utilizan también en Indonesia. Es un video viral que también ha salido. Entonces ya yo luego a la gallinita como ya la tengo totalmente vaciada que no ha digerido ningún alimento por el popular enlentecimiento gastrointestinal a causa de una enfermedad patológica. ¿Ok? Remojamos un poquito lo que es una cápsula de amoxicilina de 250. En este caso como yo ya tengo experiencia y práctica le voy a aplicar la de 500 porque tengo otro producto que le voy a acelerar porque quiero cortar rápido el proceso microbiano. de preferencia no le metan este tipo de tabletas de cápsulas porque a veces se envuelve como chicle dentro de la del buche ¿no? Es la palabra correcta. Se pone como chicle dentro del buche. Miren de lo palidita que estaba ahora está coloradita está bonita está agradecida. Es el trabajo que nosotros hacemos aquí. Hay un agradecimiento por parte de la gallina. Ahora yo quiero que ustedes vean que ya le metimos una amoxicilina ahora le vamos a dar otro protocolo. Bueno este es un protocolo que siempre hacemos para cualquier tipo de enfermedad. En este caso nosotros siempre aconsejamos nosotros no utilizamos un termómetro rectal porque es una pérdida de tiempo porque tenemos el cuerpo saturo ponte para acá para que te vean. Con esta parte de aquí nosotros solemos tocar y hay una tumefacción a veces es demasiado caliente pero también te puedes dar cuenta en la coloración mira si te das cuenta enseñaros un animal que está con fiebre por lo general esta parte se nota como que muy transparente es un signo práctico que ustedes pueden tener ok entonces nosotros trabajamos con este protocolo como vemos la gallina se le ha metido se le ha hecho una especie de ingreso una sonda llámenle una sonda al como se llama esto has estado viendo mis mensajes no concha de tu vida si por qué ah no si mira el aceptado ah no yo pensé que me habías escrito algún mensaje que se está haciendo no no estaba posando no que has hecho con mi celular porque te he visto que has estado tocando habla habla quería tomar fotos pero estaba estaba en pausa la grabación así que ya bueno la cosa que entonces aquí estamos en chingi que fuera tu mujer que está chingando parece entonces cuando nosotros cuando nosotros eh ustedes han escuchado él ha dicho ya quisiera ser mi mujer ya quisiera ya quisiera yo que tú seas mi mujer exacto exacto ha dicho bueno ya entonces como nosotros hemos puesto una una sonda de preferencia nosotros utilizamos eso porque ya tiene un lubricante pero ustedes antes de meterlo a la manguerita sería bueno que le coloquen aceite de oliva ya que el aceite de oliva es orgánico y aceptable por las aves y para evitarle algún problema de inflamación o irritación eh traqueal entonces nosotros igual como un preventivo porque ustedes saben a veces hay microorganismos que infectan la zona traqueal y al meterle nosotros la sonda puede irritar un poco entonces lo que yo suelo hacer es abrir el pico ok y le echo estas gotitas de violeta genciana una dos tres cuatro nada más luego lo sobo lo voy sobando toda la garganta la cojo le va a irritar ok le va a irritar porque tiene pequeñas lastimaciones uno producto por el calor se va a lastimar rápido ok entonces yo le empiezo a sobar uno se va a lastimar más rápido porque recuerden que un animal con fiebre y sobre todo un ave cuya piel es más delgada que la de un ser humano y que la de un mamífero se lastima más rápido entonces nosotros trabajamos con un poquito de de violeta de genciana para reducir ciertos microorganismos traqueales ubicados en forma adherida local ok esta hermosa gallina está con fiebre entonces vamos a utilizar lo que es una antalgina pediátrica ok esto lo consiguen en cualquier farmacia de humanos entonces nosotros lo que hacemos colocamos una tuberculina entera para cortarle de raíz lo que es la fiebre y a la vez cualquier problema inflamatorio le metemos de vuelta ahí un poquito y chivilinga lo agarramos no hay que pase ok 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 ahora esperen un momento como vemos el animal ha recibido dos tipos de tratamiento un antipirético que es la antalgina pediátrica de humanos ha recibido un antimicrobiano natural que es violeta de genciana al 1% que es una solución tópica que nosotros lo utilizamos en las mucosas justamente para cicatrizar cualquier tema lesivo hemos utilizado un antibiótico que es la moxicilina estos tipos de tratamientos utilizados son los protocolos básicos para cualquier tipo de enfermedad en su gran mayoría podría ser la famosa enfermedad diarrea verde diarrea blanca una enfermedad que puede ser neumónica bronquial la moxicilina trabaja casi más del 90% de microorganismos bacterianos que afectan a las aves no no lo debilita tanto como una penicilina localizada inyectable es más fácil de darle y aplicarle y de preferencia su aplicación es es oral cógela bonito cógela bonito su aplicación es oral y es de mejor forma de tratar al animal entonces el antibiótico no lesivo que es la moxicilina el antipilético que es la antalgina pediátrica a la vez también que va a desinflamar cualquier proceso inflamatorio que está dentro del tracto digestivo del ave posiblemente el problema neumococo que puede tener o un problema pulmonar no moquillento pero sí que está desarrollándose dentro del organismo del ave el el protocolo de la violeta de genciana que es un antimicrobianico tópico para evitar cualquier inflamación tracheal debido a la sonda y debido también a la fiebre y debido también a los microorganismos que han podido alojarse aquí por el momento la gallina no presenta baba así que estamos bien pero hay gallinas que van a presentar baba de repente o le van gallina se comió el huevo no ahí está atrás está atrás está atrás sí ya bueno después la echamos entonces como como vemos cierro cierro entonces como vemos tenemos este tipo de animal que ya está presentando todo el tratamiento pero la pregunta es hay una posibilidad de que este animal se debilite o vuelva a comer y se vuelve a embuchar la posibilidad sí porque es un animal que está letárgico un animal que está enlentecido es un animal que de alguna u otra forma necesita recuperación ok entonces como nosotros evitamos para poder alimentar o que ella se alimente sin se perjudique le vamos a dar un tratamiento blando con clara de huevos ancochados porque porque es una proteína que al someterle al calor se va a hidrolizar y va a ser mucho más digestible para ella que está un poquito dañada y a la vez también va a ayudarle a recuperar los aminoácidos necesarios para la reconstrucción de los tejidos producto de la enfermedad ok ok dame un momento vale un ratito un ratito cógela un ratito cógela o no 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 yo no ya el 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 kevin ya entonces tenemos aquí a la gallina y ahora vamos a dar un protocolo resucitador el popular inmunopack este producto resucita hasta un animal muerto y todo el mundo lo sabe ya las pruebas están en facebook youtube es un producto maravilloso este el tipo de tuberculina o bueno de jeringa insulina que utilizamos para inyectar todos nuestros animales si no la tienen o no la consiguen utilicen la normal pero la dosificación del inmunopack siempre es 0,2 ml miren esta es una esta es una jeringa de punta extra fina una de las jeringas cuya punta es no tan lesiva y puedes introducirla y no da problema de que tu animal se pueda lesionar muscularmente o se pueda lesionar en el tejido o se genere o se queme como le llamo viene con una tapita de protección lo que me gusta de esta jeringa que es muy muy práctica para tratarla o trabajarla y sobre todo más que eso me gusta porque tiene bastantes protocolos miren ahí va ahí está jalando un poco lento porque el inmunopack es un poco pesado pero está jalando entonces nosotros estamos acá trabajando 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 ok jalando jalando dale mi chamo ya listo acá está entonces estas jeringas vienen ya muy prácticas de 10 20 un 0,2 un 20 entonces colocamos ahí a la gallina y llegamos hasta el 20 no podemos darle más siempre ahí a la línea a la 20 ok entonces Kevin acá está cogiendo la gallina este es el popular músculo del ala miren ahí que todo el mundo me dice donde es el músculo del ala aquí entonces como esta jeringa es muy práctica Kevin por ejemplo que supongamos que sea un niño que no sabe inyectar pero su papá le dice ayúdame solamente lo que va a hacer es meterlo y tiene un tope y simplemente pasa lentamente el producto y listo no provoca sangrado no provoca fisura no provoca lesión no provoca rompimiento del tejido y el animal pues se va a encontrar mejor ahora sí espero que les haya gustado el video para que es en este caso para que es el producto este el inmunopack es para acelerar dos cosas uno que la capsulita que está aquí rápido reaccione y se pueda y pueda tratar de curar al animal y otra es un acelerador fisiológico y un regenerador celular le va a ayudar al sistema hematopoyético para que la gallina en este cuadro anémico que se encuentra pueda de alguna u otra forma mejorar y tener la salud que estaba acostumbrada a tener espero que les haya gustado el video compártanlo a lo viral porque es un video que va a servir mucho a salvarle muchos animales un saludo y hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.